Clínica Dental y Maxilofacial Aichíber Yagüe Cortázar. Odontología multidisciplinar, líder de opinión del Centro de Investigación BTI. Tratamientos maxilofaciales con el Dr. César Colmenero, de Rube Internacional. Secuelas de traumatismos faciales, labios leporinos, oncología y detención precoz de cáncer de cabeza y cuello. Estiramientos faciales, cirugía facial avanzada, rinoplastias. Clínica Dental Aichíber Yagüe Cortázar. Un gran equipo de profesionales expertos en tu salud. La calidad, la variedad, la tradición, el trato personalizado, el de siempre. Mercado Municipal. Disfruta de nuestra amplia gama de productos sorianos frescos y de calidad. Abierto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y también los martes y viernes de 5 y media a 8 de la tarde. Mercado Municipal de Soria. Tu mercado de toda la vida en la Plaza de las Concepciones. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. En nuestra sección de panadería, 20% de descuento en tus tartas personalizadas. Oferta válida del 17 al 23 de octubre de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Caja Rural de Soria. Caja Rural de Soria iniciaba en la mañana de este jueves 20 de octubre su foro económico con motivo de su 50 aniversario. La jornada se inició con la inauguración que contó con el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, el presidente de la Diputación, Luis Rey, la subdelegada del Gobierno, María José Heredia y el delegado de la Junta, Manuel López. Con primeras figuras de la economía española, como es Emilio Antiveros, de AFI, también se va a presentar en el foro temas importantes que prefiero que sea el día a día el que lo haga. Y lo que pretendemos con esto es informar, formar y que la gente se reúna, oiga las voces de fuera de cómo ven la economía en estos momentos tan difíciles y que además, pues bueno, no podía faltar en el 50 aniversario un foro económico. A mí me tocará hablar de estos 50 años de la caja y os juro que tengo más memoria que capacidad de síntesis. 50 años son muchos años, pero lo intentaré, lo intentaré relatar los eventos más importantes. Bueno, es una cita importante que se suma al trabajo del día a día, que desarrolla la Caja Rural de Soria en el ámbito provincial. Estaba esta mañana pensando en las palabras que tengo que dar al inicio de saludo y de bienvenida, y de reconocimiento y de agradecimiento a esos 50 años de apoyo, de inversión, de estar muy ligado al territorio y muy ligado a los problemas de los sorianos de la Caja Rural de Soria durante estos últimos 50 años, y también planteándonos en el contexto general, la situación económica que estamos atravesando y de la necesidad que tenemos de poner la economía al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía. Y que creo que además el ejemplo de la Caja es un buen ejemplo para eso, esa economía de escala que entiende la solidaridad desde el afecto y que, como digo, con el día a día, con el trabajo diario, ha sabido estar a la altura de lo que una sociedad como la Soriana demanda. En ese sentido, hay que reconocérselo, agradecérselo y estar hoy acompañándolos. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos por delante a nivel económico en la capital y en la provincia? Bueno, el dinamismo económico en líneas generales. Necesitamos de más inversión, necesitamos de más actividad, necesitamos que al final haya un flujo económico, un movimiento económico que genere esa riqueza tan necesaria, y que además genere también la disposición de la inversión para generar emprendimiento, empresa y, por tanto, puesto de trabajo y fijación de población. Ese es un poco el círculo virtuoso en el que tenemos que intentar fijarnos como objetivo entre todos, tanto la economía como la parte política. El presidente de la Caja ha sido el encargado de comenzar las ponencias contando la importancia de la entidad soriana a lo largo de sus 50 años de historia. A continuación, se presentaba el grupo Caja Rural, compuesto por el Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos y Rural Grupo Asegurador. Bueno, pues yo creo que hay que acompañarles hoy, escucharles e insistirles en que sigan haciendo su labor por esta provincia, que sigan apoyando a las empresas de esta provincia y que sigan apostando por esta tierra. Ya sabéis que, además, nosotros somos socios en algunos aspectos también de la Caja Rural, tanto en Norma como en Soria Futuro y, bueno, obligado de estar hoy aquí a felicitarles por su aniversario y a pedirles siempre que sigan apostando por esta tierra y manteniendo también su apuesta por el mundo rural. ¿Qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien en las líneas económicas en la provincia? Bueno, yo no diría en las líneas económicas en la provincia, solo en la provincia. La economía cada vez es más global, cada vez es más difícil pensar en una economía solo provincial. Ni siquiera ya es posible pensar en una economía de la comunidad o en una economía estatal. La economía ahora es global y creo que se están haciendo cosas mal en economía. Creo que hay un aspecto ahora mismo que es esencial, que es el tema de la desigualdad en este país, en esta comunidad también, que hay que corregir y hay que hacerlo desde la aplicación de políticas económicas, por un lado. Y en la parte que nos afecta a la provincia, evidentemente dependemos de aportaciones económicas, de financiación de otras administraciones para aplicar medidas correctoras, que creo que es lo que se ha hecho mal a lo largo de estos últimos años. Primero, no reconocer la situación de desigualdad, también en este caso territorial, de la provincia de Soria. Y segundo, no aplicar las medidas y los presupuestos necesarios para salir de esa situación. Esperemos que se pueda ir corrigiendo a lo largo de estos próximos años y que podamos invertir esa tendencia a la provincia de despoblación, que es la que está lastrando el desarrollo económico de la provincia. Caja Rural, por su trayectoria y por los 50 años, y además por el apoyo y desarrollo que ha llevado a todas las iniciativas públicas y privadas en la provincia, estos 50 años tienen una gran importancia. Y este foro, además, yo creo que les va a permitir al grupo Caja Rural y a Caja Rural de Soria presentar también algunas iniciativas que creo que van a ser buenas para conocer la economía, el desarrollo, el futuro, el presente y el pasado de Caja Rural. ¿Cuáles son las principales líneas o los retos económicos que tenemos que desarrollar en la provincia de Soria? Bueno, yo creo que el otro día el presidente de Caja Rural de Soria, en una entrevista con los medios de comunicación, yo creo que dio en el clavo. El desarrollo industrial yo creo que es clave para la provincia de Soria, no solo para la provincia de Soria, sino para la comunidad autónoma. Por ello la comunidad autónoma está elaborando un programa industrial para intentar que, desde luego, el PIB, lo que aporta la industria, el PIB de la comunidad durante esta legislatura crezca hasta el 20%. Tras el descanso, el turno llegaba para la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Española de Cajas Rurales. Uno de los puntos importantes del foro ha sido el Observatorio Económico de la provincia, un documento trimestral que ha presentado el director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, y Diego Vizcaíno, de analistas financieros internacionales, poniendo como caso práctico al Hotel Balneario del Burgo de Osma. Estamos desarrollando mucho la industria, llevamos 10 años y se han montado unas cuantas fábricas muy importantes que hace 50 años Olga tenía un operario y hoy tiene 4.000, y tenía 1.000 habitantes y hoy tiene 4.000, o sea, tiene los mismos operarios y habitantes. Como para cubrir los habitantes, la gama importante de trabajo es aproximadamente 2.500 personas, para cubrir el resto vienen de las provincias de La Rioja, de Navarra y de Zaragoza. Como hay tres turnos en las fábricas, pues un turno y se van a 10 minutos, están en su domicilio. O sea que entran todos los días a trabajar, entre esas tres provincias que he dicho, y Soria capital, pues unas 2.000 personas a trabajar. El ciclo de ponencias ha finalizado con la exposición de Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, que ha analizado la influencia de la incertidumbre política en la economía española. Gracias.